con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo les va? Feliz viernes para todos, excelente fin de semana, espero que estén en casita, ya resguardados, esperando que llegue el sábado, y por supuesto, abriéndonos las puertas de su casa para poder empezar con este subprograma Acercate a Rocío. Recuerden que este es su foro, y obviamente estamos para escuchar sus historias, y compartirlas con todos, aprender todos juntos de lo que sí debemos, no debemos, sí podemos y no podemos hacer, ¿les parece? Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que también aqueja, pues, últimamente a más jóvenes y sobre todo el sexo masculino, la anorexia. Le cuento que Omar es un joven de apenas 22 años que nos buscó a través de nuestro Instagram, Rocío a tu lado, para pedirnos ayuda, porque dice que su hermano menor ha perdido más de 20 kilos en unos cuantos meses, y que esto, pues, ha sido porque quiere dar cierta apariencia. Déjeme compartirles esos datos que son bien importantes también. En México, en nuestro país, cada año se registran 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la mayoría de ellos en jóvenes de entre los 15 y los 19 años de edad. La depresión y la ansiedad son uno de los tantos y principales motivos de esta enfermedad. Nuestro tema de hoy, mi hermano es anoréxico, y precisamente Omar nos decía estar preocupado porque asegura que su hermano, Yasset, padece anorexia, y esto fue aparentemente a raíz de la depresión que sufre por el abandono de su padre. Vamos a conocer su historia. La loca obsesión de mi hermano por no comer lo va a matar. Mi mamá tiene que dejar de ser la cómplice de mi hermano. Le está haciendo daño. Alguien en mi casa tiene que poner orden, y ese soy yo. Bien por esa determinación. Bienvenido. Gracias, Rocío. ¿Cómo te sientes? Muy preocupado, muy preocupado por mi hermano. Él tiene un grave problema de alimentación, y parece que yo soy el único que se da cuenta. ¿Tu mamá como que no hace mucho caso? Mi mamá, mi hermano y yo éramos muy unidos a pesar de todo lo que pasamos con mi papá. Mi hermano y yo íbamos al gimnasio juntos, hacíamos deporte, y de un tiempo para acá él ha dejado de comer, él ha dejado de... O sea, ha dejado de hacer muchas cosas, de hacer ejercicio, se la pasa dormido en la casa. Yo una vez encontré marihuana en la casa y supe que la usó para quedarse dormido y no comer. ¿Se lo cometiste a tu mami? No, no lo he hecho porque ella dice que él quiere ser delgado nada más, y es todo. O sea, ella parece que yo soy el único que se da cuenta en la casa si yo le digo algo a mi hermano, ella dice que yo no soy su papá para estarlo regañando. ¿Tu mamá? Mi mamá es su cómplice. Oye, Omar, antes de que continuemos, yo sí quiero presentarte y presentarles a todo el público a Rosalía Castro. Bienvenida, Rosalía. Gracias. Ella es psicóloga especialista precisamente en trastornos de la conducta. Y poco antes de que iniciáramos, Rosalía, compartí contigo un par de opiniones, de pensamientos acerca de la importancia de atacar esto de raíz, ¿cierto? Porque cada vez son más y más y más los casos que se dan en anorexia y en bulimia también, y todo por la apariencia física. Lamentablemente, Rocío, estamos viviendo un momento de muchísima exigencia y perfección hacia el cuerpo, de cubrir un ideal que por ser ideal nunca lo vamos a lograr. Y eso genera muchísima exigencia en los chavos, sobre todo, porque entonces quieren aparecer como estas personas que admiran, que idealizan, pero que no tienen ni el cuerpo ni las características para cubrir ese ideal. Entonces, eso sume en una gran frustración, hasta hablar de una posible depresión también, que vamos a ir hablando de la situación en específico que está pasando aquí. De este caso, pero obviamente, Rosalía, y viendo positivamente a futuro, ¿todo esto tiene solución? Por supuesto, todo tiene solución, porque aquí muy importante, Rocío, la salud mental y la prevención. Hablar, como en estos programas, de qué se puede hacer, de qué medidas hay que tomar, la comunicación en la familia, en fin, todo eso es lo que previene justamente una enfermedad como esta. Ahora, ¿qué fue lo que detonó según tu Omar para que tu hermano Yacet comenzara con este tipo de comportamientos? Yo tengo la información de que fue a partir o a raíz de que tu papá se fue de la casa, pero ¿por qué se fue de la casa? ¿Me permites hacer una pausa comercial para no interrumpirte? Rapidísimo, regresamos para también conocer a Yacet, que es el hermano de Omar y quien es el que ha bajado de peso considerablemente. ¿Ha dejado de comer o qué es lo que tiene en su mente y qué lo tiene en este estado? Regreso, no se va. ¿Pero has bajado mucho de peso? Pues es lo que dicen. ¿Cuántos kilos has bajado? Pues 18 kilos, un poco más. ¿Y eso ha sido a propósito? ¿Ha sido porque tú quieres bajar de peso? Sí, ha sido porque yo quiero, a mí me gusta mi figura, sí, de hecho, a mí me gustaría bajar más de peso todavía. ¿Y cuál es el propósito? O sea, tú estás llevando una dieta mediante un nutriólogo, ¿alguien te está acompañando en esta baja de peso? Pues me estoy como asesorando en línea, más que nada, porque... ¿En línea? Sí, porque... ¿Pero con quién? Bueno, me estoy volviendo vegano, entonces es algo tardado, no es algo como tan rápido. ¿Te estás volviendo vegano? Justamente. ¿Sabes que el veganismo es uno de los métodos alimenticios que aún no han sido comprobados que puedan traerte o aportarte los beneficios que dicen poder aportarte a tu salud? No lo sabía. Bueno, pues se lo comparte una persona que tiene 33 años siendo un término que yo misma inventé porque no existe pesetariana. yo solamente como pez, verduras, o sea, todos los productos del mar, verduras, pero sí como algunos alimentos derivados de los animales como el queso y el huevo, que es la proteína y hago dos horas de ejercicio todos los días. ¿33 años? Mi vida, pero es que no es así tajante la cosa. Yo tengo 33 años bajo este estilo de vida y te puedo decir que a mí me ha dado resultado. ¡Gracias!